El equipo más veloz llega a la hora sorpresa. ¡Y sus marcas! ¡Listos! ¡Y el game! Mickey y sus amigos te invitan a recorrer el mundo. ¡Vamos para allá! Disfruta junto a ellos de fabulosas aventuras. Creo que es emocionante. Diversión asegurada. Mickey aventura sobre ruedas. Lunes a viernes, 5 de la tarde, en la hora sorpresa. Lunes a viernes, 5 de la tarde, en la hora sorpresa.